Pero hablando de HBO, por cierto, ya salió. ¿Lo vas a contratar? Ya lo contraté. Ah, nomás. Es que, bueno, no es comercial, pero tienen 50% de descuento. Sí. Entonces sale más barato. Con Telmex, ¿no? No, así nomás, porque sí. ¿Así de plano? Ajá. Yo vi que... Al 30 y tantos de junio, te dan 50%. Ah, qué buena estrategia de marketing, ¿eh? La neta. Y creo que si lo contratas, ya lo tienes así hasta que canceles el plan. Vas a pagar 75 pesos de aquí hasta que lo canceles. Si lo cancelas en un año, ya te cancelan 50%. Como Disney cuando sacaron sus promociones. Por ejemplo, yo tuve Disney con el 50% de descuento igual por un año. De hecho, apenas acabó, justamente. O bueno, apenas se va a acabar. Todavía tenemos unos meses. Entonces, y la neta sí, sí conviene porque pagábamos, bueno, pagamos 70 y tantos pesos al mes. Entonces, pues la neta sí. Ajá, aquí también 75 pesos al mes. Está más barato que más. Y además, pero bueno, tiene bastantes cosas buenas. Yo la neta, cosas animadas, no mames, me preocupa porque van a quitar muchas cosas de Netflix. Van a quitar un buen de cosas de Netflix. Entre ellas van a quitar, por ejemplo, una serie que se llama Close enough, que es una serie animada. De la cual justamente quiero hablar, pero ahorita hablamos de ella. Tienen todas Looney Tunes, que son las nuevas temporadas de las Looney Tunes y las viejas. Tienen este... Bueno, obviamente tienen todo lo que es Game of Thrones. Tienen todo lo que es la franquicia. Creo que también tienen toda la franquicia de estas... Ajá, de la nueva que salió, que está en cines justamente y rompió récord. Rápido y Furioso. Este... ¿Ellos tienen la franquicia? Es que no sé si la tienen ellos o la tiene Warner. Es que, bueno, en la página yo entré y no hay... Y hay hasta las 5 de Rápidos y Furiosos. Faltan toda la otra... Entonces no la tienen. Entonces no la tienen. Yo sabía que iban a tener unas pelis. No sé si tengan todas. Bueno, tienen Chernobyl, que es buenísima. Tienen la de Titanes, que es buenísima. Tienen la de Watchmen, que también es buenísima esa serie. Digo, o sea, en series, en general, muy buenas. No, en series. Es una joya. Mamáme eso. Lo mejor. Tienen Barry. El vato este sicario que se vuelve actor. Tienen Succession. La familia está millonaria, que tienen problemas. Tienen euforia. Los problemas de adolescentes, que lo muestran tan bien. Y con un color RGB, que representa la actualidad bastante bien. En series, es una joya. Y bueno, Game of Thrones, que todos lo conozcan. Sí, no, Game of Thrones ya con eso. Van a tener South Park, todas las temporadas de South Park. Todavía no la suben, ¿eh? Pero las van a subir, que yo sepa. En ese caso. Eso bien lo me llamo. Ah, ¿sabes qué me preocupa? Que van a quitar todas las del estudio Ghibli, porque HBO ya contrató. No sé si las van a quitar o van a compartir derechos. El estudio Ghibli es un estudio japonés. Bastante bueno. Son pelis de arte, anime. Pero el viaje de Shihiro a BBC Noto Toro y todas esas son de Ghibli. En ese caso, yo vi que HBO compró las películas de estudio Ghibli. Bueno, no las compró. Compró los derechos. Este, por, creo que 100 millones de dólares o 100 mil millones. No estoy seguro cuánto fue, pero sí, sí fue un buen barro. Pero bueno, contrátenlo. La neta, pues, cada vez hay más contenido, ¿no? En ese caso. Yo, Disney, me encanta. Sigo viendo Disney desde que salió, aunque es por pura nostalgia. O sea, creo que las series nuevas, no he visto casi nada más que Loki. He visto dos capítulos. Ah, también. Pero no le sigo el ritmo. O sea, no la veo semana con semana. También HBO tiene las nuevas temporadas de Ricky Morty. No sé si en Netflix ya está la segunda parte de la junta. La nueva, no. Y ya tienen la quinta. Los primeros dos capítulos de la quinta. Y cada semana se va a estrenar. Bueno, cada domingo se estrena un capítulo. Entonces, si te gusta Ricky Morty, nada más por eso contrata a HBO Max. Sí, sí, sí. No, Netflix tiene hasta la cuarta, la segunda parte. Pero Netflix no la sube hasta que terminen de hacer el doblaje. Siempre se esperan a que terminen de hacer el doblaje y la suben. Eso mismo aplican con muchas series Netflix. O sea, lo hacen con un chingo de series. Con un buen de anime, igual lo aplican. Por ejemplo, ahorita subieron a Aratsuno Taizai, que es un anime de peleas, de los 10 pecados capitales. Y la suben hasta que esté el doblaje. Y la serie terminó hace, creo que hace 6 meses o algo así. Es el pedo. Este, pero no, 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 no. Pues sí, HBO va a estar bastante bueno. Ojalá y la plataforma, digo, no sé cómo sea su aspecto físico. Ojalá y esté bonito. La plataforma está chida. Bueno, el degradado que tiene está chido. Pero los controles, o bueno, los íconos todavía están como desfasados. Los tiempos de carga todavía son muy lentos. La aplicación móvil de repente se traba. Todavía no está al 100, al 100 la plataforma. Lo cual es raro porque ya llevan un año en Estados Unidos y en Europa. Sí. Se supone que ya tendría que estar bien. Por eso se esperaron tanto para sacarla en Latinoamérica. Pero pues vale la pena por Ricky Morty. Vale la pena. Y aparte tienen Friends. Y si a ti te gusta Friends. Y la teoría del Big Bang. Que no sé cómo va a estar eso porque siguen Amazon Prime. No, no, no lo sé. Es que pueden compartir derechos. Pero pues cuando, por ejemplo, ellos tienen los derechos principales. Cuando quieran, lo quitan. En realidad solo que termine su contrato. Y si Netflix o Amazon dicen, por ejemplo, Netflix con Friends. Si les dicen, no, pues si lo quieres, vuélveme a pagar. Pero te cobro el triple, ¿no? No, pues a la verga. Ya no lo van a pagar. Netflix paga una millonada por Friends. Año con año. Pero ya lo sacaron. Ya no está en Netflix. No, ya no lo renovaron. Ya no lo renovaron hasta el año pasado. El último contrato. Sí. Sí, justamente por HBO. Porque de hecho Friends ya no estaba en Netflix desde hace dos años o tres años en Estados Unidos. Justamente por HBO. Es lo mismo. Seguramente es que. O sea, ponen tú, tú eres HBO. HBO tú tienes tus suscriptores y dices, ah, pues te lo vendo, pero te lo vendo a un precio ridículamente caro que ya no lo vas a pagar. Porque mejor la gente se va a ir a mi plataforma para verlo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ya hay que pasar de HBO. Contrátelo. Está al 50% los primeros días. Les va a convenir. Que mach Sofia. Sí.